Hola amigos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Quisiera agradecer a todos ustedes por vuestro apoyo en mi anterior video porque yo recibí muchísimos comentarios positivos y muy pocos negativos. En este video quisiera contarles sobre el mundo que yo creo que ha cambiado para siempre. Y para ser más clara, vamos a regresar al año 2020 cuando empezó todo... Lo que ustedes también saben, en YouTube no está bien pronunciar algunas palabras. Hace dos años que el gobierno de todo el mundo nos empezó a enseñar obedecer... Solamente, ponte la mascarilla para proteger a todos y para sentirse más protegida. No es necesario decir a ustedes cuántas personas con mucho gusto aceptaron esto y todavía siguen pensando que esto fue muy necesario. Y en este caso no vamos a discutir. Solamente estamos hablando de hechos. Nos enseñaron a usar mascarillas. Y no solo esto, sino que también a reprochar a la gente que no lo quieren hacer. Recuerden cuando el mundo dividió en dos partes. Unos que estaban muy seguros que las mascarillas es nuestra obligación, nuestra salvación, es algo súper sagrado y necesario. Y habían otras personas, muchas personas que decían... No, 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 huele un engaño, mejor no hacerlo tan, como se dice, tan fácil. Hay que luchar por esta libertad para no sufrir de alguna otra más grave. Y sí, así el mundo dividieron en dos partes. De qué parte tú perteneces, yo creo que tú sabes. Y quiero que sepas que yo no trato de juzgar o decir mal. Simplemente yo digo que, sabes, hay un gran escenario. Hay una gran obra del teatro mundial. Donde yo, tú y todos nosotros solamente somos actores. Cuando nos ofrecen alguna citación, nosotros solamente reaccionamos. Una a la otra manera. Solo esto quiero decir. Sin reprochar a nadie. Después crearon la vacuna. Muchas, muchas vacunas de diferentes nombres, de diferentes países. Empezó una gran discusión. ¿Qué vacuna es buena? ¿Qué vacuna es mala? Había muchas fans de la vacuna rusa. Yo recibí tantos mensajes sobre que, uh, gobierno ruso es, uh, súper bueno. Crearon la vacuna. Tenemos mucha envidia. Sobre todo la gente desde Argentina. Con mucho orgullo me escribieron que ellos vacunaron con la vacuna rusa. Y entonces el mundo otra vez se dividió en dos partes. Unos, con muchas ganas, con mucho orgullo. O empezaron a vacunarse. Porque piensan que esto es muy bien para salud. Ok. Otro grupo estaba gritando que, ay, no, tenemos que esperar tiempo. Hay que investigar más. Hay que hacer pruebas más seguras. Hay que esperar tiempo. Esto, esto, esto. Entonces, uh, 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 otra vez la gente empezaron a discutir. Antes de que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, era este conflicto. Conflicto de código QR. Cuando la gente no querían usarlo, no querían tenerlo, o no querían vacunarse para tenerlo. Nos trataban de dividir otra vez en dos partes. Unos son más buenos porque hacen todo lo que quiere gobierno. Es como el nivel de obediencia bastante alto, sin discusiones. Porque todo lo toman como algo súper bueno, súper agradable para salud. Y la otra gente que completamente están seguros que el gobierno nunca jamás quiere hacer cosas buenas para su pueblo. Entonces, desconfianza total. Como que, sabes, hay gente buena y hay gente mala, pero en manera de salud, digamos. De salud. Yo, sobre todo, entre la gente mala. Porque yo no apoyaba todo lo que había pasado con las personas que no querían aceptar estas reglas del gobierno. Y ahora mismo estamos en el siguiente paso. Cuando empezó un gran conflicto entre mi país y los ucranianos. Y hay un gran conflicto entre la gente. Todo el mundo tiene que decidir apoyar a los rusos o discriminar a los rusos. Pero lo que quiero decir es que el mundo otra vez se dividió en dos partes. Esto, sabes, como si tú no apoyas a Ucrania, entonces automáticamente eres mala persona. Si tú no apoyas a Rusia, automáticamente eres mala persona porque no es patriota. En este caso estoy hablando de mí como que yo soy rusa. Entonces, la gente dividieron. Y la gente de todos los países me escriben comentarios. Y yo veo que algunos apoyan lo que hace el gobierno ruso. Otros totalmente no lo apoyan. Y yo en general en este conflicto por ser rusa, yo tomé decisión que voy a estar en posición cuando yo no quiero que sufran gente inocente. Mientras los políticos otra vez están jugando a sus juegos. Porque yo saben, estoy segura, que existe un gran escenario, una obra mundial, como yo les dije. Y todos nosotros, y yo, y tú, y los ucranianos, y los rusos, y peruanos, y colombianos, y mexicanos, y guatemaltecos. Todos nosotros somos como participantes en esta obra. Nos dan algún toque y estamos reaccionando. Así, ¿sabes? Y cada persona elige en qué parte estar y cómo reaccionar. Lo mismo como y con mascarillas. Lo mismo como y con vacunación. Para mí todo es igual. Pero entre todo esto, lo que está pasando hoy, hay una cosa que nos dicen durante de años, y ahora sobre todo, empezaron a decir, como con más intención, nos empezaron a mostrar que pronto lo van a realizar. Y esto es falta de comida en el mundo. Cuando nuestro gobierno mundial nos dice, pronto, todos nosotros vamos a tener hambre, vamos a tener hambre. Y la gente que hacen, eres ucraniano, eres ruso, yo te odio, yo te odio, tú tienes que morir, tú tienes que morir, tú no mereces la vida, tú no mereces la vida. En cuando nos dicen abiertamente qué es lo que nos espera. Sin comentarios, otra vez fallamos, ¿sabes? Otra vez fallamos. Estamos discutiendo, permitiendo que el gobierno otra vez hace lo que le da la gana con nosotros. Y yo estoy segura que cuando empieza este hambre, gran hambre, no sé en qué año están planeando empezar con esto. Pero estoy segura que cuando empieza esto, la gente otra vez se divide en dos partes y van a discutir quién es culpable que no tenemos la comida. En cuando los culpables están allá, gobernando en cada país. Y no importa si tú apoyas gobierno, no apoyas gobierno, todo va a ir según un escenario muy bien planeado. Están haciendo lo que quieren hacer y te dicen directamente que el siguiente parada será el hambre mundial. Tal como que no hemos tomado decisión del uso de mascarillas, tal como no nos daban mucho opinar sobre la vacunación. Tanto ahora mismo no nos van a dar opinar si queremos tener falta de comida o no queremos. Yo de hecho, por ahora elegí mi camino y lo voy a seguir. Mi punto de vista es, pase lo que pase, solamente no quiero que sufran la gente inocente. Bueno, coméntame lo que opinas tú y yo te mando un corazón ruso. Espero que tú dejes algún comentario interesante. ¿Cómo tú crees? Puede existir un escenario seguro o estás segurísimo que tú tienes libertad y tomas todas las decisiones. Sí, me gustaría también saber de dónde estamos, quién es quién. Bueno, otra vez corazón y chao. Un beso desde Rusia.